Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Land Rover Discovery que fue creado para la Cruz Roja, fue presentado en la reciente edición del Salón del Automóvil de París y bueno, y es el resultado al duro trabajo realizado por SBO durante los últimos 18 meses, cuenta con tecnología avanzada de comunicación e incluso un dron en su parte superior, además de varias antenas de radio y bueno, y el próximo destino de este vehículo será la Cruz Roja de Austria y bueno, ahora vamos a hablar de él. Bueno, cuando se trata de situaciones de emergencias en las que una delgada línea separa la vida de la muerte, la respuesta inmediata de los profesionales se presenta como algo esencial, tanto las personas como los mismos vehículos deben estar a la altura de estas circunstancias y no verse impedidos por el estado del terreno, por ejemplo, es en este el escenario donde surge el último one-off creado por la automotriz británica filial de Tata Land Rover y bueno, como sabemos durante los últimos 18 meses el equipo de operaciones especiales de esta automotriz británica SBO ha estado colaborando estrechamente con la Cruz Roja de Austria con el único gran objetivo de crear un automóvil muy especial que atienda de manera eficaz las operaciones de rescate correspondientes. Para ello, se han inspirado en el concept denominado Project Hero creando un Land Rover Discovery totalmente único. Bueno, este vehículo está diseñado para salvar vidas en una situación de peligro. Este automóvil inglés se ha transformado en un centro de mando móvil que puede viajar a ubicaciones remotas y atravesar los terrenos más difíciles debido al tipo de actividad para el que se ha diseñado la presencia de equipos y dispositivos tecnológicos avanzados se antoja imprescindible y bueno, por lo que fue necesario equiparlo con una tecnología de comunicaciones que es de última generación y cuatro antenas de radio. Y bueno, la guinda del pastel llega a la mano de un drone con ocho rotores que fue equipado con una cámara termográfica que es de largo alcance según la misma automotriz Land Rover. Este vehículo aéreo no tripulado puede detectar personas desde 440 metros de distancia y vehículos desde casi un kilómetro. Gracias a las pantallas táctiles que se puede monitorear la actividad de este drone, rastrear los objetos y localizar su ubicación precisa con mucha sencillez. Bueno, por otro lado el Discovery tiene luces de emergencia, un porta equipajes y unas llantas negras con neumáticos especiales. De la profusión se encarga un motor de tipo turbodiesel de 3 litros con una potencia de 250 caballos de fuerza. Y bueno, la tracción por supuesto es con las cuatro ruedas. Bueno, en palabras del director general de SBO de Jaguar Land Rover, filial como yo ya dije de Tata Motors, Michael Van Der San, como dice él aquí, desde que comenzamos a colaborar en 1954, nuestro objetivo ha sido ayudar a la Cruz Roja a mejorar su respuesta ante desastres y finalmente ayudar a salvar vidas. Durante los últimos 18 meses, nuestros ingenieros han colaborado estrechamente con el equipo de respuestas de la Cruz Roja austríaca, desplegando la tecnología y el talento de Land Rover para crear una solución única a los requisitos de la Cruz Roja en la región. Y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.